Bueno, Lenny, un triunfo importantísimo para Tigre y otro gol tuyo. Sí, por suerte, por suerte, me quedamos haciendo una pata, ¿no? Que es lo que queríamos y queríamos pasar esa rocha, que no me hacía más que es un gol en el campeonato y, bueno, por suerte, pude convertir y ganar el partido, ¿no? ¿Este fue uno de los goles más importantes de tu carrera? Sí, sí, puede ser. Esto recién empieza, ¿no? Por ahora, uno venido más, como todo, ¿no? Todo es muy importante. Pero, bueno, darle el equipo al equipo y cortar esta rocha también viene. ¿Y te vas a formar con el rendimiento del equipo, sobre todo en el segundo tiempo? Sí, sí, venimos del partido seguido, ¿no? Y el equipo nunca dejó de atacar. Fue un partido muy peleado, no un por arriba, todo. Y no, no, sí, se destaca mucho el rendimiento de los chicos. Más que nada, el que entra, el que entra, hace la cosa bien. Y, bueno, el suerte de chequeado nos trae el punto de clase. Vos hacías referencia, tiene un gol muy importante. Es importante también porque se corta también una racha seguida de tantas derrotas y, sobre todo, por el cansazo que viene sintiendo por la seguida de partidos, ¿no? Sí, sí, teníamos que terminar esta seguida de la mejor manera. Y, bueno, por suerte, por suerte pudimos ganar. Y, bueno, ahora descansar y recargar las pilas para lo que se viene. Gracias, Luis.